Mi forma de tiraera, chequea, que me lo gano a mi manera Y vela, que desde otoño hasta primavera No encontrarás otra canción que se llama más potente y más sincera Es mi forma de orientarlo, guiarlo, sin boconial Que voy a masacrarlo, sobre el halo, traigo las reglas para despertarlo A ver si puedo lograr de la fantasía levantarlo Mi forma de tiraera, chequea, que me lo gano a mi manera Y vela, que desde otoño hasta primavera No encontrarás otra canción que se llama más potente y más sincera Es mi forma de orientarlo, guiarlo, sin boconial Que voy a masacrarlo, sobre el halo, traigo las reglas para despertarlo A ver si puedo lograr de la fantasía levantarlo 1997, la tiraera estaba al palo en el rap y yo estaba al garete No tenía la moral para estar opinando Así que me quedé en silencio o analizando De que algún día les daría cuál es mi opinión Pero primero cambiaría mi condición Para cantar desde otro punto de vista No como un vico violento, sino como un vico pacifista Hice la lista de lo que habría de cambiar Y vi que de mi tierra me tenía que mudar Vine a parar con mi familia en la ciudad de Orlando Y poco a poco pude ver que ya estaba cambiando Cuando el 98 había llegado, estaba preparado Y mi opinión ya la había grabado Sacando a mucha gente del desierto Con una producción que titulé Aquel que ya había muerto No tenía ni un mensaje sínico Tampoco psíquico Y no hablaba de nadie en específico Estaba dando testimonio con mi físico Pero a algunos cantantes le apestaba como acrílico Y uno de ellos que siempre me ha caído bien Que hasta me había recortado cerca de Yolén De mi persona dejó grabada Difamaciones con cosas que no tenía confirmadas Me pregunté qué haría Cristo en este caso Se rebelaría o cuidaría sus pasos Me tomó tiempo aguantarme sin tirar bombazos Pero aprendí que con amor hay que dar los cantazos Mi forma de tira era Chequea que me lo gano A mi manera y vela Que desde otoño hasta primavera No encontrarán otra canción Que sea más potente y más sincera Es mi forma de orientarlo Guiarlo sin voco ni al que voy a masacrarlo Sobre el halo traigo las reglas para despertarlo A ver si puedo lograr que la fantasía levantarlo Como quien dice es el 2004 La tira era sigue viva y ya he estado por un largo rato Desde que me hicieron víctima han pasado años Y si me dejaba agitar cuál sería el daño Quizás empezaría a ser papel de pistolero Cantando letras de matarla aunque no sea sincero Mi vida sería ya solo un misterio Puede que fuese el hospital o que acabara en un cementerio Porque los gritos de guerra lo que traen es guerra Y si estoy guerreando que bueno le doy a mi tierra Que le diría a un hijo mío que sacaron alma Cuando a mis labios tiran tiros y no la calma Pero la gente lo quiere porque lo entretiene Pero cuando llega el día en que la muerte viene Se preguntan quién fue el que mató a mi nene Pero nunca supervisan el CD que tienen Quizás diría en directa que los condenen Amenazando tirotearlo o hasta por las sienes Pero al contrario les deseo lo que nos mantiene El pan de vida así que vengan para que cenen Lo que yo siembro es lo que cosecho Eso es un hecho No puedo estar virado y caminar derecho No puedo pretender sacarle a alguien por el techo Y no pensar que es posible que me explote el pecho Desde hace tiempo este mismo tema ya les traje Para el cantante que no entiende este mensaje Que vengo con bandera blanca dentro de mi equipaje Para que atiendan, comprendan y pa' que encajen Mi forma de mirar era, chequea Que me lo gano a mi manera Y vela, que desde otoño hasta primavera No encontrarás otra canción que sea más potente y más sincera Es mi forma de orientarlo, guiarlo Sin vos con él que vaya a masacrarlo Sobelarlo, traigo una regla para respetarlo A ver si puedo lograr que la fantasía levantarlo Chequea a la gente que te rodea Estudia bien sus corazones para que usted vea Que su amistad está compuesta de mala maña Que te saluda y después contra ti me mete cizaña No me te encaña en la madurez Así es que es, ni tan siquiera saben dónde caminar sus pies Mentes de mime no se aproximen A discutir con la gente que sabe para que no se lastimen De mi mente sale luz para que se animen De la suya sale fango cuando le exprimen Sus cizañeos no me oprimen No van a ser que me vuelvan a tirar y a pelear me obliguen Mi visión es demasiado grande Si me rebuscas verás que no hay pistola que conmigo ande Lo que traigo es conocimiento que se expande Por más cizaña que usted me mande Voy pa'lante, pa' atrás ni pa' coger impulso Tengo café que con cristón y sina te lo endulzo Con mi canción que no es de guerra sino un discurso Para que los que se creen rango cojan su pulso Y como expulso al ignorante de mi casa Que con su lírica me atrasa mi querida raza ¿Qué es lo que pasa? Tú no me asustas con tu guasa Arreguíndate de esto que esto sí es melaza Mi forma de tiraera Chequea que me lo gano a mi manera Y vela que desde otoño hasta primavera No encontrarás otra canción que se llama Por fin que más sincera Es mi forma de orientarlo Guiarlo, siendo con él que voy a masacrarlo Sobre el halo, traigo la regla para despertarlo A ver si puedo lograr que la fantasía levantarlo ¡Suscríbete al canal!